Buenas tardes, esta semana vamos a recibir con fuertes plazos al nuevo campeonato de la provincia de San Pedro del Vuelo de la Región de la Tentada, con la elección del Instituto de Comunidad de la Salida de la Tentada. La Guardia de la Universidad de Ciudad de la Tentada la ultima la ciudad de infección de la ciudad de Margarita de la ciudad de Margarita y de los vecinos de Margarita de la ciudad de Margarita y de su ciudad de Margarita como el offendido porque hay unansura en Margarita hasta el país hasta la ciudad de Margarita las montañas las orgullosas que interpretan diferentes expresiones culturales a nivel de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Aplausos fuertes a los Antofururis de la región de la Arquipiana, de la zona animada San Pedro Alemania, del Distrito de Conima! ¡Con su presidente, nuestro hermano Paulino Rodrigo! ¡Gracias! 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 El conjunto de manos y música autódromes, cantantes y Lourde de Colim scenicidades y del año 1860. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si están interesados en el sorteo no se olviden de mirar los videos anteriores. Y si estás interesado en comprar un Kira y Pito, toda la información está aquí abajo en la descripción de este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!